En conferencia de prensa desarrollada esta mañana, el alto mando de la Policía Nacional dio a conocer sobre la situación actual del policía acusado, hecho ocurrido en la jurisdicción de la ciudad de Moyobamba. El jefe de la policía de Moyobamba dio a conocer que actualmente el policía sigue brindando servicio ante una denuncia de una señorita de 18 años. Señala que las investigaciones se están dando y que el efectivo está en calidad de citado y está en manos del Ministerio Público. Tanto el jefe de la unidad policial Moyobamba, así como el jefe de la región policial, dijeron que la inspectoría está realizando su trabajo y si hay que sancionar, lo harán sin ningún titubeo. Hay una denuncia efectivamente de una persona, de una fémina de 18 años, que indica que había sido víctima de violación. La denuncia en primera instancia ha sido puesta o presentada ante la fiscalía y posteriormente ante la de PINCRE de Moyobamba. Se están haciendo las diligencias con la conducción del Ministerio Público, tanto a la agraviada, también como las diligencias policiales que corresponden al efectivo policial. Él está en calidad de citado, hasta que termine el proceso de investigación y se termine su responsabilidad. En ese aspecto, ustedes, en otro caso, la policía está poniendo la disposición para que él pueda, digamos, acudir a las situaciones que lo puede hacer el policial, que se trata de un agente policial. Claro, efectivamente. Una vez que se presentó la agraviada a la de PINCRE, al Departamento de Investigación Criminal, nosotros hemos comunicado al Ministerio Público. O sea, no es que se trate de un policía, nosotros tenemos una situación de manejo diferente, no. Como cualquier ciudadano, ante una denuncia por un ilícito penal, nosotros inmediatamente damos cuenta al Ministerio Público. Entonces, ¿está trabajando para que la institución, en este aspecto, tenga un mejor, en otro caso, riguroso, evaluación hacia el personal, para evitar también que se siga involucrando a esta institución con diferentes tipos de delitos? Como es política del comando de la 11 Macriopol, de la región policial, nosotros no vamos a permitir ningún acto de indisciplina del personal. Eso yo lo he manifestado muchas veces cuando he sido entrevistado en la prensa y en Moyo Bamba. Nosotros no vamos a permitir que efectivos policiales caminen al margen de la ley. Nosotros estamos para garantizar el cumplimiento de la ley, la seguridad ciudadana. En estos casos, ya Inspectoría Regional ha tomado cartas en el asunto y, simultáneamente, a la parte penal que realiza el Ministerio Público, también administrativamente, Inspectoría está realizando las acciones de su competencia. ¿Cuál es la opinión que tiene usted como jefe máximo de la policía a nivel de la elección? ¿Cuál es el plan? Bueno, definitivamente, la Policía Nacional es garante de la ley y está para asegurar a nuestros ciudadanos el estricto cumplimiento de las leyes. Y, definitivamente, nosotros luchamos contra cualquier modalidad de delincuencia, de delitos. Y, en el caso de que algún policía integrante de la institución cometa algún delito, o presunto delito, también es sometido a las mismas leyes y con la misma rigurosidad. Es una política de Estado luchar contra la corrupción en todo el país y las instituciones del Estado con mayor razón. Y, en ese sentido, la policía ha recogido esa política de Estado y la ha hecho suya a través de disposiciones y órdenes que se nos han emitido. Y, a nivel de la macro-región policial también. Entonces, nosotros estamos luchando contra cualquier tipo de corrupción. Y, si hay la comisión de delito por parte de nuestro personal, tendrá que someterse a la ley y la justicia. ¿Cuánto hay este tipo de casos, general? ¿La policía le brinda el apoyo a la asesoría legal o a la propia policía se busca su asesoría legal? Dentro de la estructura de la Policía Nacional existe un departamento de defensa legal de los policías. Es para los delitos de función que pudieran cometer. En el caso de una intervención policial, una persecución, hay unos disparos y se hiere a una persona. Hay un homicidio culposo en esos casos con delitos de función, por decir algo. Hay un departamento de defensa legal, pero si ya los delitos que pudiera cometer el personal se cometen en sus días de franco, en algún acto que no sea propio de la función policial, evidentemente la defensa del policía o la institución no está para defenderlo.